Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Eh, 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 eh Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca entregado Eh, 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 eh De esos que no puedo abrir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que entiendas que Que si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y que si te niega toda esta extrema agonía Si aún la vida te negara respirar la mía Me gustaba atento a no amar antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia y no me importa nada No quiero hacerme daño más amor Amor, amor Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que Menos que quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque tu amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo Amor, quien me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú 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 Gracias.